Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 48 y esta vez caos nos enfrentamos a Next y bueno en esta ocasión me tocó llevar Bishop, Kimping y Hood y en esta ocasión no nos banearon a Bishop por primera vez entonces lo vamos a ver brillar en esta guerra y bueno me puse potenciadores mutantes no por esta pelea en específico pero por la siguiente y ahora teníamos que bajarnos a Void como primera pelea me va a dejar anticuración espaciva pero voy a poder purificarla entonces la estrategia como ustedes pudieron ver es utilizar pote de una barra de poder ¿por qué? porque al utilizar especial 1 contra Void vas a reducir todo el daño que tú recibas mediante desventajas, golpes, etc. esto se debe al dolor entonces sí va a ser muy fácil la pelea y si logras purificar todas las rabias del Kimping va a poder no recibir nada de daño y pues bueno en realidad esta era... aparte de esta pelea me tocaba una más con él originalmente pero decidí cambiar mi asignación o sea me habían asignado con Kimping para un maestro pero decidí no ir con él bueno ya entraremos en eso siguiente pelea teníamos que bajarnos a Nick Fury en el nodo de anticuraciones y debilidad si estás cerca de él aquí me terminó golpeando pequeño error de parte mía me comí ese especial 1 y yo así de que... uy esto se complicó aquí digo sabes que tengo que tirar el especial 2 por fortuna el último golpe de ese especial 2 fue crítico por lo tanto le bajamos bastante vida la verdad estaba nervioso porque era la primera vez que estábamos dándole a ese Nick Fury entonces no sabía que tan bien iba a ir Bishop entonces aquí tiro mi reliquia porque era imbloqueable y justamente antes de que se active el indestructible de nuevo tiro mi especial 2 tenía una eficiencia pasiva por lo tanto no se iba a activar el indestructible y la incineración se encargó de bajar esa vida entonces ahora teníamos que ir a la segunda sección que les comentaba me habían mandado originalmente con Kimping pero dije va a ser una pelea increíblemente larga dije sabes que vamos con Hood entonces ¿cuál era el problema de ir con Hood? que muy seguramente después de esta pelea me iba yo a quedar sin cargas de balas entonces ¿por qué? porque el maestro como tal no te genera ventajas no le anula las ventajas como tal por lo tanto no vas a poder conseguir cargas de balas con Hood al contrario vas a terminar perdiéndolas entonces aquí mi estrategia era tirar otro especial 2 y antes de que active lo que es el glancing derribarlo para bajarle la mayor cantidad de vida posible entonces aquí voy a tirarlo justamente aquí le tiro el especial 2 voy a pausar las cargas de hexes perdón las cargas de glancing no va a conseguirlo y aquí es donde hago parry a ver aquí justamente aquí consigue perdón consigue las cargas de neutronio tiro nuevamente creo mi especial 2 aquí si para que cuando lo derribe se le quite la protección y ahora sí voy a activar las almas de Hood antes de que se activen por sí solas y no se activa y así de que ¿eh? ¿qué pasó aquí? es debido al glancing entonces al final esas 35 cargas se activaron solitas por lo cual el daño no fue tan abismal como suele serlo entonces aquí dije bueno nada más tengo que esperar ya se le va a acabar su habilidad de neutronio al maestro por lo tanto ya le voy a poder hacer daño normal y justamente aquí lo derribo con especial 2 y se muere listo entonces al final como ustedes pudieron ver me quedé con 0 cargas amigos 0 cargas con ese Hood y todavía íbamos a utilizarlo a él en la guerra entonces estaba un poco preocupado pero no tanto realmente entonces siguiente pelea teníamos que bajarnos a Baron Semo en el siguiente nodo con un pote de una barra de poder hice unos cuantos parrys al inicio porque inevitablemente en esta pelea amigos el Baron Semo va a activar su ruteo y por lo tanto después de purificar ciertas desventajas se va a volver imbloqueable entonces este es un muy buen nodo para él sin embargo Bishop estando libre es un muy buen counter uno de los mejores counters para él entonces aquí tenía que estar pendiente de justamente esto cuando activara su ruteo ¿por qué? porque tenía que tener una barra de poder para quitarme ese ruteo y que no se complicara entonces aquí eludo todo completamente el especial 2 me terminé comiendo un combo porque no timeé muy bien el especial 1 con el ruteo y me lo terminó bloqueando pero aquí tiro mi especial 2 antes de que se complique más la pelea y finí quitado ese Baron Semo vaya que no tuve peleas perfectas con Bishop pero a pesar de todo logramos sacarlas a la primera que era lo importante y bueno ahora nos tocaba bajarnos a Gor en el subjefe este Gor era Gor Rango 3 dije ¿cuánto de dispersión me pongo? dije me voy a poner 4 de dispersión yo creo que eso va a ser suficiente espero y sea suficiente pongo pote de 150% y 8% místico y amigos esta pelea uff si en la pelea anterior de la guerra anterior que ustedes vieron el Gor me perdonó en esta he de decir que no corrimos con tanta suerte amigos ¿por qué? porque vean déjenme decirles aquí tiro mi especial 2 y ese especial 2 le anuló tantas ventajas que incluso el daño que le hice con el especial 2 me terminó consiguiendo el especial 3 aquí me afectó el haber yo tenido dispersión mystical 4 puntos creo que lo ideal habría sido dispersión mística 3 y eso iba a ser suficiente para hacer especial 2 back to back y eso jodió toda mi rotación porque aquí consigue su especial 2 y vean el error que cometo aquí amigos bloqueo la primera parte intento bloquear la segunda parte del especial 2 y me terminó agarrando la animación del segundo golpe del especial 2 y ese último golpe del especial 3 perdón del especial 2 me quitó toda la vida amigos una locura yo así de que ay no puede ser que de un solo golpe me haya matado ese Gor entonces dije bueno vamos a tratar de no cometer la misma locura ahorita el mismo error tiro mi especial 2 ahorita ahora sí no consigo 3 barras de poder vieron la gran diferencia vuelvo a tirar especial 2 ya tengo 15 cargas de balas activas en él las activo porque digo sabes que que tal si se complica esto tira su especial 2 por fortuna ahora sí lo eludo bien suelo eludir yo realmente bien el especial 2 de Gor pero pues en esta ocasión no me salió entonces tiro mi especial 2 de nueva cuenta le quito la protección tiene 10 cargas de hexes digo sabes que vamos a activar ahorita las cargas de bala tiro mi reliquia y listo se terminó muriendo ese Gor rango 3 después de un pequeño error que cometimos y nos costó una muerte ahora nos tocaba la siguiente pelea bajarnos a gladiador compramos unos cuantos orbes en la tienda y nos tocaba bajarnoslo con Hood también tenía nada más 9 cargas de bala realmente no necesitaba tantas en esta pelea y ustedes lo van a ver porque entonces aquí hago parry para deshacerme de ese indestructible nuevamente parry para ir acumulando un poco más de cargas de indestructible perdón de eficiencias para deshacernos de ese indestructible voy a baitear el especial 2 pero veo que empiezo a robarle poder y digo hoy sabes que voy a poder hacer la rotación de especial 2 nuevamente voy a tirar la reliquia y yo creo que con eso va a ser suficiente entonces aquí tiro nuevamente especial 2 creo si tiro especial 2 ya no puedo cargar balas porque ya no tengo cargas tiro mi reliquia libera su defensa y activo esas cargas de bala que tenía yo disponibles pero como tenía yo el potenciador de invulnerabilidad en esta pelea lo activé porque tiene el nodo de aspecto de evolución se puede complicar entonces estaba despreocupado de que consiguiera especial 3 consigo hacer ese parry tiro de nueva cuenta ese especial 2 y pues no lo estoy cargando ya balas porque ya no tengo activas pero una que le logré activar fue suficiente para que cuando golpearas a mi fallara y listo amigos entonces al final terminamos perdiendo esta guerra chavos fue una muy mala guerra de parte de nosotros la verdad este nodo es complicado entiendo que a mucha gente se le complica entonces en general mi alianza no le fue muy bien en esta tercera guerra Nex por el lado contrario lo hicieron mejor aunque terminaba muriendo 27 veces al final eso se debe a que nosotros ya llevábamos un chingo de muertes entonces obviamente ya ellos tenían la guerra ganada y pues ahorraron unos cuantos recursos si no habría sido habría muerto menos veces la verdad entonces al final nos llevamos una derrota en esta primera semana dos victorias una derrota todavía es posible el top 10 esa es nuestra meta en esta temporada tratar de quedar top 10 y pues a ver si se logra así que pues bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente video amigos cuídense mucho bye